¡Aplausos! Cuando me enseñaron el proyecto, cuando leí los guiones y me reuní con el equipo, aparte de los grandes corazones y lo maravillosas personas y artistas que son, era la forma. Hay algo que tiene la forma que a mí me gusta porque me da la posibilidad de atreverme a jugar, de llegar a un límite con la creación, con la comedia, pero la acción, pero luego de repente cuando tenemos que hacer escenas íntimas que conectan con otra verdad y con otra verdad. Otra herida también aparece. Lo que más me atrajo era el reto más grande. Y entonces eso es muy guay porque de repente yo siento que he aprendido un montón de cosas. Yo estoy igual, igual, igual. Y creo que sí, el reto más grande fue vivir en esa línea en donde la comedia y la verdad confluyen. Pues mira, yo a mí hay una cosa de Desi que me gusta muchísimo y es que creo que lo que ella que considera que es justo lo defiende y es un poco, o sea, el concepto de tribu lo tiene muy bien armado. O sea, entonces es como que me gusta mucho su idea, aunque a veces le salga mal, de yo protejo a las mías. Y en el caso de mi personaje, Cata, creo que va con el corazón por delante antes de meter la cabeza. Y eso, si bien no siempre sale bien o no es el mejor consejo siempre, creo que es algo muy, pues muy verdadero y muy honesto. Y es desde un lugar, partes de un lugar muy lindo cuando partes de ahí. Y eso creo que es una linda enseñanza del personaje hacia mí. A ver. Pues mira, para mí Cata es una tía con mucho coraje y con mucha ternura. Y creo que es una mezcla chulísima. Negativos, Ubaldo. ¡Ah, sin duda! Negativos, Ubaldo y Ubaldo. ¡Otala! Ubaldo, ¿por qué es Ubaldo? Porque es insoportable. Y a mí de Dessy me encanta la fuerza y el poder que tiene, pero el poder, como bien dice nuestro amigo verde chiquitín, viene con mucha responsabilidad. Y a esta chica, a esta Dessy le falta un poco de cabeza, le falta conciencia y paciencia. Entonces es muy aventada. También un poco es su culpa, es su culpa que nos pasa todo. Es muy loca, es muy loca. Sí. Es que yo creo que siempre pasa, bueno, igual a veces me equivoco, pero yo creo que cuando de repente se juntan... O sea, las cuatro personas que han dirigido, o sea, Paco, Caballero, Samantha López, Gemma Ferratey, Coldo Serra... O sea, aparte de ser espectaculares como en sus oficios, son espectaculares en sus corazones. Quiero decir, entonces, ha sido muy guay porque de repente yo siempre he sentido que he estado muy protegida y que si ha habido un día que he llegado hecha mierda porque me estaba pasando algo fuera, de repente sentía que iba a un lugar en el que estaba un poco en casa. Y con Carlos de Pando y Sara Antuña me pasa exactamente lo mismo. Y de repente, ¿no? Sientes que estás como... Y con Camila, o sea, es que para mí esta señora ha sido el gran descubrimiento de la serie en general. Entonces, es como que de repente mezclas todo ese equipo como con ganas de hacerlo desde el cuidado del amor y el pasárselo bien en lugares como Alicante, que tiene mar, y con Barcelona, que es la hostia. Pues claro, ha sido muy guay, ha sido un proceso muy divertido. Al final también son muchos meses, no son seis meses, no siempre hemos estado en el pico de la ola de euforia y de, ¿qué bien nos lo estamos pasando? No, hemos pasado como en la vida, por todos los sitios, pero siempre como con una sensación de que hay alguien dándote la mano. Yo creo que la gente se va a ver muy sorprendida también con el trabajo de dirección que hace Samantha López, que es nuestra directora, que es directora novel, es la primera vez que hace una serie. Y también como mujer, tener un espacio con una directora se siente, como decía Carol, si ya encima sentíamos esta contención, se siente todavía un poco más suave y más delicado, porque hay otro nivel de comunicación. Yo creo que esos son los capítulos en donde hay un poquito más de suavidad, y eso es muy lindo de ver. Que nos hace falta pasárnoslo bien, que nos hace falta después de un día agotador, por lo que sea, llegar a casa. Y mira, también diré más, creo que es una serie muy guay para ver, tanto en familia como para juntarte con tu grupo de colegas, a pedir unas pizzas o lo que sea y ponerte a verla. Creo que nos hace falta, creo que nos hace falta, y la risa es un chutazo de serotonina, de la leche. Y creo que sí, bueno, eso. Siempre sí, y sobre todo si nos vamos a México. Imagínate, Camila me tiene que llevar a todo. Sin chile. Sin chile. Sin chile. Un saludo enorme para Mubi. Desde aquí Camila, Sodi, Carolina Yuste. No se pierdan sin huellas en Prime Video. Bueno, mi personaje es Eduardo Rosselló, forma parte del clan Rosselló, es una de las familias poderosas de la trama y de la historia de la serie. Es el pequeño, y bueno, es un niño de papá, es un niño de bien, de bien o pijo, mejor dicho, que es un absoluto parásito. No le gusta trabajar, no le gusta producir, le gusta vivir un poco de rentas, de familia y de apellido. Entonces el tipo, con casi 40 años que tiene, se las ingenia para seguir viviendo de esa manera. Mi personaje es Irene, que es policía, y es una mujer tranquila, sensata, empática, pero que tiene dos cosas que la pierden en esta historia, que es que es justiciera, por un lado, entonces se va a enfrentar a un caso que le parece que las cosas no están bien hechas y que están pasando cosas chungas. Y otra debilidad que es Desi, que es su ex con la que todavía ocurren cosas. Y estas dos debilidades la van a llevar a meterse en este fregado. El personaje de Néstor es un tipo muy ambicioso, hecho a sí mismo, dispuesto a todo por conseguir sus metas, que es posición social y económica. Le hubiera encantado ser como Eduardo, es su ídolo en secreto y está enamorado de él, pero no, sería un poco la antítesis. Y no digo mucho más para no desvelar nada. Pues mira, yo creo que en esta serie el tema de los showrunners ha sido una figura fundamental porque unificaban muy bien. Han parido la historia junto con los otros guionistas Gaby y Héctor, pero en cuanto a dirección había un elemento común entre todos. Lo bueno de que cada capítulo o cada dos capítulos fuera de ellos es que en cada capítulo veías que aportaban frescura, aportaban lo que ellos son y creo que ha sido una maravilla poder trabajar con gente que tiene más experiencia o más experimentada, con gente que viene con muchas ganas y a lo mejor son noveles, como tú decías antes, pero que venían con muchas ganas de escuchar, con muchas ganas de hacer y ha sido en ese sentido maravilloso. Yo con cada una de ellas y de ellos he descubierto partes distintas del personaje y he conocido también partes distintas o he visitado partes distintas de mi actor y he entendido igual con Coldo toda la parte mecánica, toda la parte visual, de repente que esto es audiovisual, entonces hay una formalidad muy clara a través de la cual cuentas lo que sea del personaje y lo que sea de la acción. De repente igual una empatía, una inteligencia distinta con Pago Caballero, que está a todo lo técnico, pero está con el actor también de una manera muy sutil, muy en el mundo motivacional, Samantha, la libertad, el amor con el que trabaja, la libertad y lo a gusto que se encuentra todo el equipo, de repente también brotan distintas cosas, Gemma un poco en la misma línea también de repente, en la misma línea que Samantha, en mi experiencia, lo mismo, de repente he encontrado libertades que me han hecho entenderme y entender al personaje y poder darle al personaje lo que el personaje requería, que es la autoridad que maneja este tipo. Sí, creo que eran muy distintos, pero se compaginaban muy bien entre ellos y ellas. Yo creo que no podría haber hecho el trabajo si no hubieran sido ellos cuatro. ¿Cómo lo he hecho? Un punto a favor. Por ejemplo, un punto a favor de Irene, mira, un punto a favor de Irene es es inteligente, es inteligente, es estratega y se ve que es policía de vocación, tiene raza. Un punto en contra es demasiado sentimental, se mete en un embrollo, a veces, a veces yo creo que pierde pie con el código ético de ser policía por una historia personal con Desi que no lo puede evitar. Un policía tiene que mantenerse al margen de todo eso y ella en esta historia no lo consigue. ¡Mec! Es muy emocional. Es muy emocional, sí, sí. Silvia. Yo con tu personaje, claro, tengo que terminar de ver la serie porque hemos trabajado en dos escenas. No me conoce. Hombre, un punto a favor, la presencia, te he visto a caballo también. ¡Ojo! Hombre, es increíble, claro. Y un punto en contra, a ver... No lo hay. La soberbia. Y ahora tú, pues yo... Bueno, mira, de ella y de regalo de él. De ella, el amor, el mundo emocional es su gran punto a favor. Todo lo que ama y todo lo que cuida a la gente que quiere. Y podría ser su punto malo, pero más que malo puede ser un punto igual débil. Y el punto débil es no saber, no ser un poquito más fría en determinados momentos y manejar la situación más... De un modo más... Iba a decir inteligente, pero la diferencia entre listo e inteligente... No ser más lista. Y de nuestro amigo Eduardo, pues un punto a favor que es un vividor. Le encanta el placer y eso siempre es muy favorable. Lo sabe disfrutar. y un punto en contra quizá no tiene la inteligencia, los recursos para autoproveerse. Necesita a los demás. Es un poco como él se autodenomina siempre como... Bueno, él no. Él denomina al personaje de Eduardo como parásito, pues es eso, que siempre necesita un huésped del que mamar. y a veces se encuentra con huéspedes que son peligrosos. Sí, a ver, yo más que dejar de pensar en sí misma es querer que se haga el bien, ¿no? Al final. O sea, ella se mete en un jaleo siendo policía, pero porque ve una situación que no es justa. Entonces, pues podría callarse y decir yo me quedo aquí tranquila, lo que pasa es que, bueno, la atacan por varios frentes y dice, pues no, pues esto no es como debería. No me dedico a ser policía para esto. No me dedico a ser policía para encubrir cosas, no sé si puedo decir esto. Y luego, además, a mí es un personaje que me gusta porque a ella la ves como intentando ser fría, intentando ser pragmática, pero sin embargo se la desmonta enseguida, ¿no? Y me parece como esa dualidad bonita del personaje que intenta luchar contra ello, pero al final es como, mira, no puedes. Entonces ya yo creo que es el capítulo cuatro o cinco y ya dice, bueno, ya está. Me lio la manta a la cabeza y ya está. Hay un puntito que es esa línea entre hacer el bien o lo bueno y lo correcto. Y a veces las personas o los personajes que son o somos andamos en esta línea, a veces nos confundimos con lo correcto y hay que saltarse las normas. Pues que pongan Prime, que se hagan una cuenta y que le den al Play en Sin Huelles. Sí, yo creo que es una serie que es muy divertida, muy fácil de ver. Si tienen ganas de ver una ficción gamberra, fresca, frenética, con ritmo, además, con dos personajes que son mujeres pero que además una gitana, una inmigrante sin papeles, una mexicana, es decir, dos personajes de dos perdedoras que su vida va a cambiar en un plic y que van a coger la sartén por el mango. Yo creo que es una serie que tiene muchos ingredientes. Es de las mejores series que yo he visto últimamente, de las mejores, de las mejores, salvando, yo qué sé, tampoco veo demasiadas en realidad. Se ha atacado a saludar. Pero al nivel ojo, cuidado. Esto por favor. Tienes que decir, las he visto todas. Esta es de los enemigos, la de Trono de Hierro o algo así. ¿Juego de Tronos? No, no, Trono de Hierro como la precuela de Juego de Tronos. Esta es de HBO, no se puede decir. No sé, no sé. Que es la hostia. Me flipó. Pues esta al nivel. Es de lo mejor que se ha hecho en los últimos años y entre las dos mejores series españolas que yo he visto. ¡Guau! Y en el código. Comedia, thriller, acción, tíos guapos, tías guapas. Tiene todo lo que le gusta al público de este mundo. Disfrútalo. Me das envidia. Disfrútalo. ¡Comete unas coquinas! Exacto. Unos espetos. Un saludo a Movies. Un saludo para Movies. No os perdáis sin huellas. Chao. Hola, Movies. A disfrutar de sin huellas. ¿Qué? No os perdáis. No os perdáis.